El sistema nervioso entérico es una red intrínseca de neuronas del sistema autónomo que se distribuye en las paredes del intestino y que tiene funciones semi-independientes. La cantidad de neuronas de la pared del sistema digestivo, que son unos 100 millones, es casi tan numerosa como las de la médula espinal. El sistema nervioso entérico es considerado frecuentemente como la tercera división del sistema autónomo y recibe por ello el nombre de división entérica del sistema autónomo. Otros autores lo consideran como un desplazamiento del sistema nervioso central para la regulación del sistema gastrointestinal. Esta división entérica funciona de manera relativamente independiente, pero se conecta con el sistema nervioso central a través del sistema simpático y parasimpático. Su función es la de controlar la motilidad intestinal, la secreción y la absorción de nutrientes. Incluye neuronas sensoriales que detectan cambios químicos, dolor y distensión del tubo digestivo. Neuronas motoras que coordinan la actividad del músculo liso intestinal e interneuronas que integran la actividad intrínseca y que reciben señales de las divisiones simpáticas y parasimpáticas. Si bien la función del sistema nervioso entérico es autónoma, está regulada y controlada por la inervación extrínseca del sistema digestivo. Constituida por la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. A continuación te explicaré las características del sistema nervioso entérico, sus partes, funciones y enfermedades relacionadas. Al final del video te pondré un quiz con preguntas y respuestas para que puedas poner a prueba lo aprendido. Funciones del sistema nervioso entérico. Regulación de la contracción y relajación de los músculos digestivos. El sistema nervioso entérico controla la contracción y la relajación de los músculos digestivos a lo largo del sistema digestivo, lo que permite la propulsión de los alimentos y los desechos a través del tracto digestivo. Esta función es importante para asegurar una eficiente digestión y eliminación de los desechos. control de la secreción de jugos digestivos y hormonas. Regula la secreción de jugos digestivos como la bilis y los jugos gástricos, así como de hormonas como la insulina y la grelina, que juegan un papel importante en la digestión de los alimentos y la regulación de la sensación de saciedad y hambre. Sensibilización de la pared del intestino. Sensibiliza la pared del intestino para detectar la presencia de alimentos y regula la motilidad para asegurar una adecuada digestión, lo cual ayuda a garantizar que los alimentos sean digeridos y absorbidos de manera eficiente. Coordinación de la absorción de nutrientes y líquidos. Coordina la absorción de nutrientes y líquidos en el intestino, lo que es esencial para mantener un equilibrio adecuado en el cuerpo. Esta función es importante para prevenir la deshidratación y mantener una adecuada hidratación del cuerpo. Regulación de la sensación de saciedad y hambre. Controla la sensación de saciedad y hambre a través de la secreción de hormonas y la sensibilidad de la pared del intestino a la presencia de alimentos. Se trata de mantener un balance adecuado de la ingesta de alimentos y a prevenir la obesidad y otras afecciones relacionadas con la alimentación. Características del sistema nervioso entérico. Doble inervación. El sistema digestivo posee una doble inervación, una intrínseca y una extrínseca. El sistema nervioso entérico es el sistema de inervación intrínseco del sistema digestivo, mientras que la inervación extrínseca está representada por el sistema autónomo con su división simpática y parasimpática, regulado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico actúa con bastante independencia, pero es regulado por el sistema nervioso autónomo, que es el sistema de inervación extrínseca del tubo digestivo. Un ejemplo de esta doble inervación es la inervación de los vasos sanguíneos que nutren al aparato digestivo. Estos están inervados por el sistema intrínseco o sistema nervioso entérico y por el sistema extrínseco a través de la división simpática. Efectos antagónicos. Los efectos simpáticos y parasimpáticos para la función del sistema digestivo son antagónicos. La estimulación simpática disminuye la motilidad, la secreción, la absorción y el flujo sanguíneo digestivo. La parasimpática aumenta la motilidad, la absorción y la secreción. La estimulación simpática aumenta el tono de los esfínteres del sistema gastrointestinal. Entre tanto, la estimulación parasimpática lo disminuye. Partes del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico se organiza formando dos grandes grupos extendidos de neuronas y fibras nerviosas interconectadas que se denominan plexos. Estos plexos se distribuyen entre las diferentes capas que componen la pared del tubo digestivo y se conocen como el plexo de Auerbach y el de Meissner. Las capas de la pared del tubo digestivo son similares a lo largo de todo el tubo, pero muestran características particulares en cada segmento. Estas son cuatro capas concéntricas que, de adentro hacia afuera, son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la acerona o adventicia. Las cuatro se encuentran en todo el tubo digestivo. La mucosa está compuesta por un epitelio, una lámina propia y la muscularis mucosae, con dos capas musculares lisas. También contiene glándulas, vasos linfáticos y nódulos linfoides. La submucosa es una capa de tejido laxo que solo posee glándulas en el esófago y el duodeno. La capa muscular externa está compuesta por dos capas de músculo liso, una dispuesta longitudinalmente en la parte externa y otra dispuesta circularmente, en la parte interna. La acerona o adventicia es una capa delgada de tejido conectivo y es la capa más externa de la pared del tubo. Neurotransmisores del sistema nervioso entérico. Los neurotransmisores del sistema digestivo son muchos. En primer lugar están los neurotransmisores de las fibras posganglionares simpáticas y parasimpáticas, como son la noradrenalina y la cetilcolina, respectivamente. Para el sistema nervioso entérico, existe una larga lista de neurotransmisores y neuromoduladores con una gran variedad de receptores que determinan la función de la activación local de dicho sistema. Entre estos, los más importantes son la cetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la glicina, el GABA, ácido y aminobutírico, el NO, el CO, el ATP, adenosina trifosfato, la CSK, colesistoquinina, el BIP y el péptido, yeye, etc. Muchas de las descripciones de cada una de las vías, conexiones y mecanismos intracelulares están en estudio y aún no se han dilucidado completamente. Enfermedades. Existen múltiples patologías relacionadas con alteraciones del sistema nervioso entérico. Ejemplo de las mismas son acalacia. Es una enfermedad que afecta la motilidad del esófago y que impide un vaciado eficiente del mismo. Como consecuencia, los alimentos se acumulan y el esófago se dilata. Se debe a un incremento del tono del esfínter esofágico inferior, por lo que éste no se relaja completamente después de una deglución. Reflujo gastroesofágico. Es una disfunción esofágica que ocurre cuando el esfínter esofágico inferior se vuelve incompetente, es decir, no se cierra bien y ello ocasiona reflujo gastroesofágico. Ilio paralítico. Otra disfunción de la motilidad del intestino es el llamado ilio paralítico o adinámico. En esta patología por trauma directo de los intestinos o por intervenciones quirúrgicas abdominales se produce una inhibición difusa del peritaltismo, sobre todo en el intestino delgado. Megacolon a ganglionar. La ausencia congénita de las células ganglionares de los plexos vientéricos y submucosos en las proporciones distales del colon genera lo que se denomina megacolon a ganglionar o enfermedad de Hirschprung. Se acompaña de intenso estreñimiento y distensión abdominal y del colon. Diarrea crónica. Las diarreas crónicas con más de dos semanas de duración acompañan el síndrome del intestino irritable. Una enfermedad que afecta la función del colon puede ocurrir por el aumento de las contracciones musculares de la pared del colon por alteraciones en la coordinación funcional entre el sistema nervioso central y del sistema nervioso entérico. Quiz. A continuación tendrás que responder a una serie de preguntas y respuestas para poner a prueba lo que has aprendido. 1. El sistema nervioso entérico forma parte del sistema nervioso autónomo. Verdadero o falso? Verdadero. 2. ¿Cuáles son los dos plexos del sistema nervioso entérico? El plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. 3. ¿Cómo se llama la enfermedad relacionada con el sistema nervioso entérico que afecta la motilidad del esófago? Acalacia. 4. Una de las funciones del sistema nervioso entérico es la regulación de la secreción de bilis y jugos gástricos. Verdadero o falso? Verdadero. 5. La médula espinal es una parte del sistema nervioso entérico. ¿Verdadero o falso? Falso. Visita este video sobre el sistema nervioso autónomo para seguir aprendiendo. Si te ha gustado dale a like y suscríbete con la campanita. Hasta pronto.